¡Hola a todos! Esta semana estamos desde Cautel Mora para recibir a una banda que ha venido desde Villarreal para compartir un ratito con todos nosotros. Ellos son Gigas, que vienen a presentarnos el que va a ser su próximo disco, que saldrá el 31 de mayo y en el mes de junio, en el resto de Europa y del mundo. Y bueno, tenemos con nosotros a tres de sus miembros, a Super 6, la voz, ahí en el medio, o sea, aquí a mi izquierda, su banquista, que es Preguntos, ¿lo he dicho bien? Preguntos. Preguntos. Y ya al fondo, ¿no? En guitarra. Falta de batería, que es Pix, y hoy queremos mandar un saludo desde aquí, que no ha podido estar con nosotros, pero bueno, hasta acordarnos de ti. Bueno, pues para empezar chicos, como decía, venís a presentar vuestro, que es nuestro cuarto disco ya, que va a salir dentro de mí un poquito, que es de Muster. Hemos tenido la oportunidad de poder escucharlo y terminar todo el disco, porque sale muy bien, muy bien, todo. Y bueno, para empezar un poquito, para llevarnos un contexto, Quilas, Mátanos, ¿por qué este nombre? ¿Por qué lo elegiste? ¿Por qué lo elegiste? ¿Por qué lo elegiste? Bueno, el nombre en sí llega, dos hermanos míos tenían una banda, hace muchos años, y había una canción que se llamaba así. Y nos gustó mucho, ya no el significado en sí, sino cómo quedaba la palabra, porque no es Quilas o separado, sino juntos, y pensamos que podía quedar muy bien con la idea del concepto que teníamos para la palabra. Y bueno, cada uno, pues, ya puede pensar, Quilas, Mátanos, o Quilas, no tiene significado, ya cada uno es libre de... De tratarlo como quiera. ...de esperar de esos significados. Como os decía antes, hemos podido expulsar el disco y la verdad que los temas son caña pura, nos desfilan rabia, tienen fuerza, son directos. ¿En qué os hicierais para componer los temas? Bueno, en este disco, referente, por ejemplo, a las letras, pues nos hemos basado en películas de terror, de experiencias que estamos continuamente viviendo, de todo tipo de monstruos, ya sean reales, ya sean corruptos, que estamos viendo constantemente. Y en cuanto musicalmente, pues, hemos querido transmitir lo que la banda refleja en su letra. Queríamos hacer un disco que fuera la banda en directo, que transmitiese, pues, la fuerza que tiene la banda. El primer singer que habéis sacado es el que da nombre al disco, que quiere decir exactamente, siente el monstruo, que te habla. ¿Nos queréis transmitir con esto que todo tenemos un monstruo interior que está, en cierta parte, al cargado ahí? Sí, tiene bastante que ver con eso. Nosotros, viene a tener relación a lo último con lo que hemos contestado, nosotros sí. Y nosotros, cuando subimos al escenario, sentimos que sacamos el monstruo que llevábamos dentro. Y se lo mostramos a la gente y queremos que la gente lo sienta. Siempre hemos pensado que todo individuo tiene un monstruo dentro, siempre. Lo que pasa es que, normalmente, la gente, socialmente, siempre tiene un tipo de conducta. Nosotros tenemos la suerte, en este año, de poder liberarlo. ¿Poder sacarlo? Sí, poder sacarlo tranquilamente, mostrarlo al mundo. Y que, encima, a la gente le pueda llegar a gustar. Entonces, viene un poco a relación de eso. Siente el monstruo. En este disco queríamos soltar. Lo que soltamos en directo, soltarlo dentro del disco. Y que la gente sienta el monstruo. Y, ¿por qué no? Que la gente también se sienta libre de sacar el monstruo que lleva dentro, en el momento en el que vea por ti. Ya que hablamos de la gente un poquito así de la sociedad, pero particularmente de vuestros seguidores, ¿qué perfil creéis que tienen vuestros fans? ¿Cómo creéis que es un seguidor de Quilás? Con buen gusto de... No sé, puede haber de todo tipo, desde gente que le guste metal extremo, metal industrial, pero siempre es de hard rock, rock escandinavo, música gótica. Pienso que, también gracias a nuestra puesta en escena, que es muy llamativa y tal, pensamos que se puede llevar a muchos puntos. Dentro de un grupo como vosotros, hay en el disco un tema que habéis titulado Polyvival. ¿Qué queréis transmitir con él? Bueno, es más o menos... Ese tipo de letras es más el rollo que tenía, por ejemplo, las letras de... que es un rollo más apocalíptico, máquinas versus humanos, y tampoco es por Polyvival que queramos ahí remitir nada religioso. Intentamos siempre que cada uno, pues, busque su propia interpretación. Desde el año 2006, que sacaste vuestro primer EP, hasta ahora, 2013, con Film de Monster, ¿cómo habéis visto vuestra evolución? ¿Os habéis visto más maduros conforme han ido pasando los años y habéis ido sacando discos? Sí, se nota, nosotros lo hemos notado y es algo que lo vas percibiendo con el tiempo, a la hora de ponerte a componer nuevos discos, vas teniendo más o menos la línea siempre la misma, pero vas teniendo unas inquietudes un poco diferentes y te vas notando un poco más maduro, porque el trabajo y la trayectoria te va dando experiencia y te va enseñando un poco cómo hacer las cosas. Y entonces se nota un punto de madurez que, en nuestro caso, hay grupos que cuando tienden a madurar, lo que hacen es, tienden a reducir un poco la caña. Nuestra madurez ha sido totalmente al contrario. Nuestra madurez es que en nuestro último disco es el más cañero de todos, pero ha sido nuestra manera de evolucionar, con la que nos sentimos a gusto y sí, nos sentimos, la verdad, que más maduros musicalmente que cuando sacamos nuestro primer EP de conversas. Tenéis una colaboración además bastante especial de Mechanical Ash con Estátiles en el tema Bastards, al final no recuerdo, ¿cómo ha sido esta colaboración y grabar con él? Pues surgió la cosa porque nos conocimos bien con Facebook, una de las pocas cosas buenas que tiene Facebook es eso, que puedes llegar a contactar con músicos de todo el planeta. Exactamente. Y nada, tuvimos la suerte de que a él le gustó mucho Kilar, le gustó mucho la banda desde el principio y hubo un contacto mutuo muy bueno y hemos hecho amistad. Entonces le propusimos, sí quería colaborar en el disco y él, sin oír el tema siquiera, ya dijo que sí. Le pasamos el tema, le encantó y entonces él aquí en un estudio en California grabó en sus partes, nos las envió, lo mezclamos y de hecho está aquí todos los días escribiéndonos, diciendo, dale ya que esté bueno para colgar la canción y de porque me flipa y quiero que la peña lo oiga. Sí, la verdad es que sí, merece la pena. Y nada, surgió así de lo que sea. Y otro de los temas que tenéis es Fuck and Roll. ¿Qué nos queréis decir con esto? Nosotros, normalmente en todos los discos podemos sacar una canción que tenga una esencia rockera y con esta canción queremos transmitir que no nos importa nada, lo que pensamos nos da igual, o sea, lo que la gente diga de nosotros, tal. No nos importa, solo que vemos que no nos importa en troya. En un principio trabajasteis con Carlos Críctor, que es una figura bastante importante en el sueño de Quilás. Luego trabajasteis con Carlos Escobedo y ahora habéis vuelto a trabajar con Carlos otra vez. ¿Cómo has sufrido muchas veces esta colaboración como productor del disco? Bueno, este disco lo hemos grabado nosotros, el que volvimos con el otro fue el Never Son To Go Asorio. Y este lo ha grabado aquí el señor Rock, que ha hecho una gran producción. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante porque ha sido todo nosotros como hemos querido que sonara el disco. Ha sido una experiencia muy intensa. O sea, que la gestación del disco ha sido una ardua tarea. Sí, sí. Ha sido... el monstruo ha costado parirlo. Ha costado parirlo porque ya está casi aquí, ¿verdad? Sí, sí, no, pero la verdad que ha venido mucho la pena. Además lo hemos estado componiendo y grabando a la misma vez que estábamos de gira y... Y ha sido costoso, pero tengo que el resultado es... Lo bueno es que ha salido, pese a que parezca que por temas tal y tal pues haber sido un poco atropellado de... Hay que sacar los temas y hay que grabarlos. Ha salido todo bastante natural. Los temas se han fluido y la verdad que sí, ha sido todo... Estando de gira y ha sido componer y grabar seguido, pero la verdad que ha sido un duro trabajo, pero... Ha salido de forma natural y cuando lo oyes al final dices... Al menos no tenemos la sensación de decir, joder, este tema no lo hubiera hecho así, no lo hubiera grabado, hubiera hecho... No, la verdad que ha quedado todo muy a nuestro gusto. Aparte de los temas que componen el disco, que como decíamos, bueno, cuando lo escuchéis lo vais a entender, es alucinante. Cuando tú coges el disco de primeras y ves la portada, dices, hostia, todo parece... Te viene a la memoria el círculo, los horrores, lo que decís, seres de pesadilla, tanto reales como imaginarios. ¿Quién es el culpable de haber hecho la portada y qué queréis transmitir exactamente con ella? El creador de todo el artwork del álbum es un amigo nuestro que se llama Danu In World, que quien no lo conozca decimos que tienen que buscarlo por Facebook y tal, porque hace unas ilustraciones increíbles. Y la idea de todas las ilustraciones y tal, era precisamente reflejar como un circo de los honores. Todos los monstruos del atleta, de las canciones y tal, que reflejaran el pequeño circo que más creaban. Vuestro sonido y vuestra estética, sí que me recuerda, al cruzar nuestros temas, la influencia de Marilyn Manson, los zombies, el propio Mecánica Lás, que decíamos, son bastante notorias en vuestros temas. ¿Creéis que el público de España, o a día de hoy, con toda la cantidad de grupos que hay en el mercado, creéis que está preparado para vuestro sonido? Sí, nosotros queremos pensar que sí. Que nuestro sonido, sobre todo en el último disco, al público más metalero de España le va a gustar mucho. Y tenemos la ilusión que quiere, nuestro disco va a llegar mucho, y estamos deseando ya que salga para ver la respuesta real. Pero tenemos esperanzas de que sí, la respuesta va a ser muy buena. De hecho, lanzamos el primer sí en nuestro Facebook hace un par de días, y la respuesta ya ha sido muy buena por parte de la gente que la pone hoy. Bueno, como decíamos, vuestra puesta en escena es bastante espectacular y muy llamativa. Salís maquillados, conéis lentillas, eso, no hay nada... No, 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 no. Nosotros somos así. ¿Sois así? Ah, ahora se ha maquillado. Ahora se ha reaccionado. Ahora se ha reaccionado. A prepares ya, a la arpida, a la arpida. ¿Me ha pillado? ¿Ahora nacemos así ya? Es el que es el monstruo que lleva ahí dentro. Sí, exacto. Que al salir de la calle tenemos que camuflar. Exactamente. Con maquillaje delicado. Así de tono. Es que como lo va tirando a ver. Pues ahora que no estáis sobre las tablas sin maquillaje, ¿qué queréis transmitir con vuestros personajes? Contadnos un poquito su historia, la verdad, imagínense. La historia de la persona, hombre, cada uno realmente somos de una manera. La verdad es que los cuatro han bastado muy bien y Kilar, creo que la formación que es ahora va a ser la final. Porque realmente hasta encontrar la estabilidad, yo creo que encontrar en la banda y han pasado muchos tiempos, pero realmente nosotros ahora mismo sabemos que los cuatro estamos en la misma dirección, pero completamente. Luego el tema del directo, cada uno tiene su personalidad, yo me considero que es una persona muy activa y que saco a lo mejor el perfil de asesino que yo tengo. Te puedo decir una barbaridad. Quizás si no pudiéramos salir al directo y hacer estas cosas y descargar la arena ahí, la descargaríamos a un montón de otros sitios y sería peor. Bueno, en un gimnasio cuando nos acabamos. No creo que pueda así. En su caso, ¿no? ¿Vosotros chicos, algo que podéis añadir sobre vuestros...? Es eso, es... Es como... O sea, te subes al escenario, bueno, te pones la ropa y tal, y es como decir, vamos a salir a quemarlo todo. Es difícil de explicar lo que se puede sentir en el momento de subirse e intentar transmitir todo lo que tienes dentro, todo lo que quieres mostrar con tu música, con tu imagen. Es muy difícil de explicar. Es un poco el decir, bueno, pues, ¿cuánto era el volumen? Una hora, pues, voy a vivir una hora intensa, nada. Lo voy a sacar todo. Mira, te está ahora aquí en el escenario. Me voy a liberar y... Y cuando acabáis la actuación, te siempre es así, te sientes como liberado, como... Y en el caso de Prémut nos viene muy bien, porque si no le dieras esas descargas de liberación, pues, en la otra estaría igual en el cerro. La gente... La gente habla mucho de... De hecho, nuestro batería no está creyendo. Por eso, lo de eso de normal danza. No le han dado el permiso, solo tiene un fin de semana y no se lo ha dado. Voy a aprovecharlo para promover la atención. La gente habla mucho de nuestro directo, de, hostia, qué caña da, y tal, y tal, y tal. Y nosotros siempre queremos que la gente cuando acabe el concierto diga, hostia, pues sí que son como dicen que son. No queremos de... Hostia, pues no son tanto como dicen. Queremos que se hable de nosotros demasiado. Otro de los temas que nos han gustado mucho del disco es Ayan Deep to Life, que para nosotros sería el siguiente símbolo. ¿Es así la posibilidad? Bueno, es que hay varias posibilidades. Darkness of the Kid, Impact and Roll, que es muy difícil por Ever and Ever, ahora estamos trabajando en el primer vídeo, que se colgará en junio. No podemos decir mucha cosa, bueno, no podemos decir de nada, pero será un gran film de Monster. El vídeo que hemos hecho ahora, el Liripedia ha sido en plan promocional, para sacar, no colgar solo el tema, sino que pudiera tener un poco más de gancho. Pero va a ser, en principio, si de Monster y veo, pues ya... Y respecto a Dead Tonight, pues es un tema quizá más al rollo de la Soprisa, un poco, un ambiente un poco más gótico. Sí, yo tengo un estrenillo muy de single, y se fue, si no creo mal, el primer tema que se fue. ¿Y qué composición para este disco? Bueno, como comentabais un poquito, con el tema haciendo videoclip y demás, una vez resalga el disco, el próximo día 31 de mayo, ¿tenéis aún más fechas ya? ¿Cómo pensáis moverlo? Sí, tenemos el 13 y 14 de septiembre aquí en Madrid, en Barcelona, con el 16 de Inácio. Luego, en octubre, 24, 25, 26, Barcelona, Valencia y Madrid también. Luego tenemos en noviembre una fecha en Girona, en Cestudal, y pues ahora mismo estamos empezando a hacer cosas de cara en septiembre, en Cestudal, en el fútbol. Muy bien, chicos. Bueno, pues, de parte del equipo de fútbol, os damos las gracias por estar un rato con nosotros, por venir hasta aquí, y la cámara vuestra, decir lo que queráis, a quien queráis. Ha sido un placer, y gracias por darnos la, por bienestar en vuestro programa, y nos está muy bien, y nos está muy bien. Pues ya sabéis, a partir del 31 de mayo, sacan el monstruo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.